... Ella es Cecilia, es posiblemente uno de los personajes más buscados hoy en nuestro país. Es la autogenaria vecina de Borja, de Zaragoza, que en un gesto de buena voluntad decidió restaurar por su cuenta una pintura del siglo XIX. Ella, la verdad, lo hizo con su mejor intención, pero lo cierto es que el resultado es más que discutible. Un equipo de restauradores profesionales se va a hacer cargo de esa obra para intentar que recupere, de alguna manera, su aspecto original. La mujer, de hecho, se ha ofrecido ya a colaborar con ellos. Raquel Rosselló. Sí, está previsto que el próximo lunes esta espontánea restauradora se reúna con este equipo de profesionales. A ellos les va a explicar los materiales utilizados para obtener este sorprendente resultado. Una imagen de un Cristo pintado a finales del siglo XIX, ahora totalmente desfigurada, y de la que ya se han hecho eco los medios internacionales y ha causado furor en las redes sociales. Cecilia lleva años restaurándola y nadie se la habría prohibido. Dice que todavía está por terminar. Sin duda se ha convertido en un atractivo turístico para el pequeño municipio de Borja. Ella es la autora de la polémica restauración. Cecilia, de 80 años, se encuentra, como ve, muy afectada por lo sucedido. Si yo he pecado por pintarlo, pido perdón. Pido perdón, pero lo he hecho con muy buena intención. No deja de repetirnos que no ha podido terminar su trabajo. Yo no me arrepiento de querer arreglarlo, pero terminarlo. Durante años ha retocado esta imagen. Nunca nadie le había prohibido el paso al santuario. Sí que sé pintar, porque desde pequeña en el colegio he ido, y he hecho exposiciones, y he vendido muchos cuadros. La nieta del verdadero autor de la obra no le guarda rencor. Yo le doy todo mi apoyo, porque es una señora muy mayor, está la pobre muy disgustada. En la calle, el debate social continúa. Que no hay derecho, que si se hubiera hecho antes no se hubiera llegado a esta situación, creo. Yo tengo cuadros de ella en mi casa pintados, y eso, y algo le ha pasado. Hoy el muro del templo es casi un lugar de peregrinación. Todos quieren comprobar con sus propios ojos el antes y el después del famoso Cristo de Borja.